¿Por qué? ¿Por el equipo económico? ¿Por qué no sabe? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué? Porque usted y otros colegas de su vida vienen insistiendo en esto, en la falta de una planificación del gobierno prácticamente desde el vamos. Sí. Hay gente muy competente y realmente ha habido un salto de calidad muy importante con respecto a la anterior administración, en competencia, en honestidad, en muchas ganas de hacer las cosas bien y eso se ve en todos los funcionarios. Creo que el esquema es avanzar paso a paso. Esta cosa que no tiene que ver, Nelson, con gradualidad o shock, que muchas veces discutimos las economistas. ¿Vos sos gradualista o te gusta el shock? Y para mí es una falsa discusión, una falsa dicotomía. El tema es, sos de ver la realidad económica y social en compartimentos estancos de manera parcial o de manera abarcativa y de manera integral. El gobierno va resolviendo temas paso a paso y esto hace que la salida de este proceso tan traumático sea muy lenta y todavía con trabajadores que no recuperan su salario. Fíjese, el tema más importante para medir un programa económico es la generación de empleo. Usted diga cualquier cosa, hablemos de macroeconomía, de equilibrio. Ahora, al final del día, usted pregúntese, ¿genera empleo o no genera empleo? ¿Hay generación de empleo ahora? No. A pesar que el gobierno dice que sí. Hemos dejado de caer, Nelson. Hemos dejado de caer. Hemos dejado de caer, pero le doy un dato que estaba mirando hoy los datos laborales con mis equipos. Está estabilizada, todavía no hay creación de empleo. Algunos sectores empiezan a tenerlo, pero uno de cada 10 trabajadores en la Argentina, en el sector privado, hoy están suspendidos. En las cifras son 4 meses consecutivos que tenemos récord de suspensiones en los últimos 10 años. Esto significa que todavía esta es una economía que le cuesta mucho generar empleo y sobre todo sacar a la gente que está suspendida y ponerla a trabajar. ¿Uno de los rubros más duros que están planteados sirven? Mire, no sirven para bajar precios. Si usted me dice, es el programa antiinflacionario, yo le diría, ahí el Banco Central está haciendo una tarea espectacular. Realmente ahí tiene un equipo en el Banco Central muy sólido y un presidente de la Nación también compenetrado en que el Banco Central tiene que ser independiente. 10 puntos en eso en términos de la lucha contra la inflación y la institucionalidad. Ahora el Banco Central solo no alcanza. Si usted me dice, con precios transparentes vamos a lograr bajar la inflación, le digo no. Si es importante saber, usted agarra el diario, Nelson, cualquiera de los grandes diarios argentinos, y mira, sobre todo los sábados, las ofertas en los supermercados, y le dice 30% más un día, ahora, ¿cuál es el precio? 50% más, la leche va a estar 50, 20, el lunes, el martes. No le dicen valía tanto y no valía tanto. Bueno, entonces, digo, transparentemos cuál es el precio un día. Entonces, esto sí hace a una política sana, pero de todas maneras no sirve, si usted dice, sirvió para bajar los precios, no bajó ningún precio, salvo algunas cosas pequeñas en electrodomésticos. Usted, por supuesto... Si usted me pregunta, ¿cuál es la variable que hay que mirar en el año? Las negociaciones salariales. Que las negociaciones salariales le ganen un punto, dos puntos a la tasa de inflación, y entonces usted va a tener que el consumo vuelva a funcionar, que el jubilado, los ajustes que tengan sean ajustes que sean un poquito mayor que la inflación, y eso entonces va a poder permitir recuperar el poder de compra. ¿Qué representa Donald Trump para la economía de la Argentina?